Antes de nada, antes de nada, no he dormido ni dos minutos esta noche, nada, cero Y diréis, ¿has estado haciendo cositas por ahí? No, no, que es que me he tomado unos cereales antes de dormir y me han sentado mal Y he estado como con arcadas toda la noche, que si, chao, que... Así que digo, ¿qué pudo hacer, macho? Y me he levantado, digo, voy a esperar un ratito a abrir las recompensas Y es lo que he hecho, todavía, evidentemente, no las he abierto Las voy a abrir aquí para el vídeo Como ya sabéis, tengo Elite 1 y tengo Rango 2 en División Rival Porque, bueno, el nuevo método este de ya de contar los partidos de FUT Champions Para que luego, si lo juegas, no te cuenten la clasificación de ra... Un desastre El caso que, como siempre digo, ya sabéis que todo el FUT Champions, que es mañana, lo tendréis en directo en Twitch Así que si queréis seguirme en Twitch, si queréis, no, o sea, seguidme en Twitch Lo tenéis abajo, en la línea, en primera línea de la descripción Ya digo, como no he dormido, no me tengáis en cuenta el retraso Vamos a ver si, gracias a no dormir, gracias a que me he encontrado un poco mal Pues EA Sport dice, oye, vamos a darle al chaval una alegría Me dan un rap for if, me dan un icono en los sobres Seguro Así que nada, chavales, vamos con las recompensas Suscribíos, si no estáis suscritos, evidentemente Pegado un buen like y ponedme en comentarios que os ha tocado a vosotros Sé que me voy a enfadar leyendo los comentarios porque soy gente que no tenía vergüenza Pero es lo que hay, ¿no? ¡Vamos con las recompensas! Vale, pues ya estamos por aquí, ya tenemos las recompensas de FUT Champions La de Rivals, vamos a reclamar primero las Rivals Aquí veis, tengo rango 2 porque ya sabéis que si juegas los 30 partidos de FUT Champions Te cuentan, o sea, no te cuentan más partidos de clasificación para Rivals Es un jaleo que han hecho, es... La verdad que es una basura, así que no sé, espero que lo cambien Pero bueno, jugué unos partidos antes de Rivals, antes de FUT Champions Los mega sobres únicos los voy a coger porque... Y si suena la flauta, pues vamos a coger los mega sobres únicos Y recompensas de FUT Champions, aquí veis Elite 1, tenéis el resumen en el vídeo anterior Así que si no habéis visto el resumen, os recomiendo que lo veáis Porque la verdad que jugamos bastante bien, así que Id a echar un vistazo al resumen Vamos con estas recompensas de Elite 1 Que son, bueno, pues 3 Player Picks 2 sobres de 100k Y 2 sobres de 3 if Y aparte 125.000 monedas que la verdad que Las recojo en el bolsillo y muy ricas Muy ricas ¡Chicos! Los Player Picks Sé que estáis nerviosos, yo también Quiero a Rashford Con Werner me valdría Depay también, incluso lo doy por válido Pero bueno, los que me seguís ya hace tiempo Sabéis que las recompensas... No sé, no... Esta empresa me tiene manía En serio, me tiene manía y no me dan nada Es increíble, pero bueno Vamos a ver si este FIFA 21 Las primeras recompensas, ahí suelto Primer Player Pick Vamos con el del medio Por el que dirán Lo digo de verdad, o sea Me tienen manía, chicos Me tienen pillada la cuenta Y no van a permitir que me salga nada Nada de frente, ¿no? Así que pues yo que sé Pues voy a coger a... A este por media, no sé Para meterlo en un SEBCE o algo Porque es que... Hombre, por lo menos el tío es ágil y tal Está... Está bien Para no usarlo nunca Está bien Vamos con el segundo Player Pick, chavales Voy a coger el de la derecha Vamos a ver si hay suerte, un Raffer o un Werner, hombre Venga Venga, hombre Hombre, a ver Eh... No son los que quería Pero, ¿qué pasa? Tengo a Ederson... Bueno, ya fiché a Ederson el otro día Para quitar a Allison Porque es malísimo Entonces, este Ederson rojo No me viene mal Porque vendo a mi Ederson Y meto a este rojo Que, bueno, pues esperemos que pare algo más No sé si parará mucho Porque no tal Pero bueno No me voy a quejar con este Ederson No me voy a quejar con este Venga, vale Cogemos a Ederson Último Player Pick De este primer FUT Champions Vamos con... Venga, hombre Dame... Tío, por favor Aunque sea Depay Venga, Depay Dame Depay No te pido más Dame Depay Dame Depay Esa es... Si es que solo hay que pedir A ver, prefería a Raffer Prefería a Raffer No te voy a engañar También digo que prefería a Depay Antes que a Werner Eso es verdad Pero prefería a Raffer Antes que a Depay También Pero bueno Este Depay Lo usaremos de revulsivo No está nada mal Tiene el rasgo de tiro con exterior Tiene... ¿Qué hace? ¿A qué cojo al Gelson este tú? Bueno, el caso No es un tío muy rápido Yo lo veo más MCO y tal Pero bueno De revulsivo nos puede ir bastante bien Así que pues nada Ya sabéis que tiene 5 de skill Este... Este Memphis Depay No me voy a quejar No me voy a quejar Podría ser peor Viendo lo que hay Viendo lo que hay Que tampoco ya digo Hay Raffer y Werner Tampoco... Bueno Tenemos a Depay Y tenemos a... Y tenemos a Ederson Así que bueno Los Player Pick No empezamos tan mal Como en FIFA 20 No empezamos tan mal Se firma Se firma Vamos ahora con Lo que... Todos queremos Todos tenemos ansia Tenemos dos sobres de 100k Tenemos dos megasobres únicos Y tenemos dos sobres de 3 EVE Si no me sale nada de aquí Yo cojo la puerta Me voy y me retiro Así que... Vamos a empezar por los megasobres únicos Que se supone que son los peores Aunque... Bueno Vamos a confiar en EA Vamos EA Vamos No quiero mirar No quiero mirar No quiero mirar ¿Azul? Esta cosa... Es que no nos importa Tío Carta azul Que está muy bonita Muy bonita la carta azul Pero la verdad es que no... No nos importa mucho ¿Mendy detrás? ¿Sí? Sí ¿Mendy detrás? Bueno, Pepe ¿Este vale algo? Madre mía Qué... ¡Azul! Siguiente megasobre único Vamos a ver si ahora si hay suerte Un caminante Un panel tocho Me conformo Claro Un caminante me conformo A ver No lo vas a pedir Venga, va Vamos Let's go No camina Y no panel ¡Ugh! Megasobre único, eh Megasobre único, tío Tielemans ¡Embabu! ¿Embabu vale algo ahora mismo? Eh... Digo yo que sí, ¿no? ¿Embabu estaba cargando antes? Mmm... Pfff Madre mía Pensaba que valía más, tío Pensaba que valía más, tío Chicos Ahora sí Dos sobre de 100k Vamos con el primero Vamos Tiene que salir un caminante, tío Un caminante tiene que salir Por favor Por favor, tío Venga, que hay 24 jugadores Que no camina, tío Aunque sea un panel Que valga algo, tío Holandés MC ¿Vinaldo? Bueno Bueno Vale Vale, 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 vale Se salva el sobre Se salva el sobre No sé si es más caro de Jon que Vinaldo Creo que es más caro de Vinaldo Pero bueno Eh... De Jon Es que estoy muy desactualizado del mercado Porque como hace Cuatro días Los jugadores valían 17.000 millones de monedas más Pues no sé cómo Richarlison Richarlison Joao Félix por ahí detrás Vale, buen sobre Buen sobre Buen sobre Eh... Uh... No, carajo Bueno Uh... Vale, vale, vale Bueno Es menos Pero bueno Unas 60k Más o menos Este Franky de Jon Richarlison Que está por un... Joder, Richarlison Lo que ha bajado, chaval Pero como ha bajado tanto Richarlison, tío Joder, mía Si costaba 50k La última vez que lo mire Costaba 50k esta carta, eh ¿Qué le ha pasado? ¿Cuál le ha pasado que es cojo, no? O Félix vale 2.000 monedas Bueno, de Jon esta vez Último sobre de 100k Vamos a confiar en EA Este sobre no ha estado mal Pero eh... Queremos ver un caminante Queremos ver un tío andando En este sobre Vamos Sobre de 100k, tío Hay 24 jugadores Venga Un que sea de media 86 Tronco Venga Aunque realmente No camina Belga MI Madre mía Madre mía Backlitz Keita Asensio Vale, una vez finiquitados los sobres Tenemos Nuestra última Esperanza Nuestras dos últimas Esperanzas Dos sobres de 3if Rashford Werner Depay Calentitos Chicos Todos apoyando Por supuesto Suscríbete Que seguro que estás viendo esto Y no le has dado al botón de suscribirte Es que Es que te conozco Suscríbete Venga, vamos Camina, hombre No me digas que no camina Porque ya me da algo No camina Tío Francés El Amabi Ese, no Me jodas, hombre ¿Esto qué es, tío? ¿Qué es esta mierda, tío? Último sobre de 3if Yo creo que por decencia Tras un Elite 1 y tal Este sobre Ya que no me ha caminado ningún sobre Del Elite 1 y demás Yo creo que este sobre Debería caminar Ya simplemente por decencia humana Y por respeto A la vida pública De las personas Por favor Aunque sea camina Para esos Dos segundos de ilusión Por favor Va, tío Hombre, el Bamba este Por lo menos vale algo, ¿no? Yo qué sé La gente lo compra y tal Por el ritmo Pues muchas gracias Pues hasta aquí el vídeo, chicos A ver Acostumbrar lo que me Suelo acostumbrar Pues bueno Por lo menos ese sobre con De Jong Ese Depay rojo Ese Ederson rojo A ver, algo es algo Pero yo qué sé Pero bueno, no pudo ser Así que nada Nos tocará esta semana Volver a hacer el Elite 1 Vamos a ver si no se nos llena el pecho Ya sabéis que lo hago Como siempre En Twitch en directo Así que si no me estáis en Twitch Lo tenéis abajo En primera línea de la descripción Como mis redes sociales Twitter e Instagram Que por ahí me podéis seguir también Y poquito más, chicos Si os gusta este contenido Si os gustan estos vídeos De recompensas Dejad ahí el like Suscribíos Y nos vemos en próximos vídeos Chao